Participamos que se viene este fin de semana en la provincia de Mendoza el argentino de futsal para personas con síndrome de Down y están aquí nuestros invitados, los vamos a recibir con un fuerte aplauso que vienen a contarnos todos los detalles sobre este gran evento primero a Gonzalo le damos la bienvenida, coordinador general de empate aquí en Mendoza Nadine Minuzzi que nos acompaña, es la vicepresidenta de ADOM que es la asociación para chicos con síndrome de Down aquí en la provincia y además Benja, jugador de futsal que va a estar dándolo todo este fin de en el torneo ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿todo bien? Gracias por la invitación Ya estábamos hablando con Benja en el corte, muy entusiasmado por este fin de semana ¿Nos ha traído la camiseta? Sí ¿Y qué número tenés? Nada más y nada menos que... El mismo que quién? El 10 El 10, el de Messi, sí, pues vamos, nos va Tenemos al Messi de ADOM acá con nosotros, al Messi de empate Pero me encanta Bueno, ¿entusiasmado Benja? ¿Contento por lo que se viene este fin de? Sí, contento ¿Lindo equipo tienen o no? Sí, nosotros tenemos mucho equipo Sí, se han estado preparando, entrenando Se han estado preparando, entrenando Todo, dejamos todo el torneo Muy bien Ese es mi equipo mío Ah, muy bien Lo estamos viendo Cuando vieron las camisetas Está todo, está en puesta de camisetas, todo Sí Y... Y... ¿Cómo sabe mi proceso? Él siempre enseña todo Es otro Y siempre... A mojo proceso tenemos Muy bien ¿Cómo sabe vos sos? El que entrena a los chicos Yo no, los que entrenan a los chicos Es Marcos Olivera y Juanchi Villanueva Perfecto El Juanchi es profe de futsal Y Marcos está en la liga adaptada Y también nos está dando una mano en la parte del cuerpo técnico Buenísimo Y van a venir chicos de todas las provincias De todas las provincias Son 10 delegaciones de todas las provincias Qué lindo Estás ansioso, Benja ¿Tenés ganas de que llegue el fin de... Sí Claro ¿Tenés ganas de ganar? Me gusta ganar Acá no vinimos a perder No, me gusta ganar todo Y... Siempre... Gracias que nosotros vamos a ganar A disfrutar Y... Obvio, disfrutar es más importante Lo importante es divertirse Hacer amigos Amigos Siempre Y... Está todo... Todo... Siempre mi familia está de lejos Ajá Y... Siempre yo creo mucho a ellos Por supuesto Siempre que... Mi profesor En casa, o sea, el Wanchi Me enseña todo a mí Siempre Y... El Wanchi me enseña todo Voy a dejar Corea allá Me va a buscar profesores Te van indicando Ah, muy bien Te va formando No, claro Un aprende un montón ahí Con los entrenadores Ajá Enseñadores, todo Y... Nosotros nos ganamos Vamos a ganar siempre Y... El... Siempre vamos a ganar Todo Perfecto Me encanta esa actitud positiva Por supuesto, está positiva Vamos a ganar Todo lo que nos propongamos Nos va a salir bien La tiene clara Me encanta Chicos, nos quieren contar un poquito ¿Qué es empate para la gente Que todavía no los conoce? Bueno, en realidad Empate está impulsado por ADOM ADOM es la asociación Mendozina De personas con síndrome de Down Nosotros somos todo un grupo de padres Una asociación sin fines de lucro Que el objetivo principal es brindar asesoramiento Contención e información a familias de personas con síndrome de Down Y, bueno, ser puente Que genere nuevas oportunidades Para que los chicos puedan lograr una vida adulta independiente Que es lo que queremos todos los padres Por supuesto Siempre que nace algún hijo con discapacidad Lo primero que se te pasa por la cabeza Es qué va a hacer de él cuando yo no esté Entonces, bueno El poder darles herramientas para que sean más autónomos Y el trabajar con la sociedad Y brindar estas oportunidades Hacen que ellos se puedan manejar tranquilos solos Y que tengan un entorno seguro Y nosotros también sentirnos tranquilos Y una pata muy importante es el deporte No solo por lo que genera a nivel físico Está buenísimo moverse, hacer un deporte Pero también a nivel social Porque Benja nos contaba Tienen un grupo hermoso de amigos Un lindo equipo que se ha formado Y ahí es donde entra Empate Para sumar el destilado Claro, fue que en junio iniciamos Que también vinimos acá Sí, claro En junio, bueno, fuimos seleccionados nosotros Por Empate Que es una fundación que está en Córdoba Ellos presentaron su proyecto de fútbol Tenis, básquet, arte y música Ah, muy bien Es bastante amplio Perfecto Y la función laboral Para todos los gustos Que bueno En la UEFA Foundation Y fueron seleccionados con psicotricicos proyectos más a nivel mundial El único que salió elegido por Argentina fue el de Empate Que importante Así que bueno, este proyecto se replicó en todas las provincias La idea es que se replique en todas las provincias Iniciamos en Mendoza, en Tucumán y en Buenos Aires Perfecto Y desde junio hasta el día de hoy, ¿cómo ha ido creciendo? Muchos chicos Ya son 75 chicos Es un montón Tenemos muchos más que ya están Porque nosotros abrimos para que varias instituciones también vengan a jugar con nosotros Que puedan participar en el tema del Hicimos un mix como un seleccionado de Mendoza Para que puedan participar del torneo Así que bueno, ya captamos también esos chicos que Buenísimo Son propensos a ir a empate también Así que bueno Es la primera vez que hay un seleccionado mendoza Es la primera vez Muy importante ¿Vos estás en el seleccionado? Sí ¡Qué jugador! ¡Me encanta! ¿Sos deben hacer muchos goles? No Muy bien Arrancamos a partir de los 15 años Eso es en el torneo De los 15 años en adelante No hay límite de edad En lo que es empate El día que vayamos a entrenar Es a partir de los 3 añitos para adelante Ok Ya tenemos las categorías divididas Es mixto Tanto para mujeres como para hombres Perfecto El torneo también es mixto Creo que es de Tirando Paredes Que es de Buenos Aires Hay una chica que viene con ellos Ajá Así que estamos abiertos a todo Y a tratar de que salga lo más bonito posible Y por ahora full con el fútbol Pero en un futuro Se ha pensado que cada vez Más deportes y actividades se puedan sumar Exacto Cuando financemos el fútbol Y esté bien encaminado La idea es empezar a abrir más actividades ¿Por qué? Para otorgarle las oportunidades a los chicos Para que elijan No a todos les gusta el fútbol Claro Así que por eso está pensado el tenis El arte, la música Buenísimo La inclusión laboral Que es una cosa importantísima Que queremos impulsar para ellos Sabemos que son capaces Que pueden Sin duda Estamos dando las herramientas Entonces ahora necesitamos el aporte De la parte privada Para que confíen en nosotros Para que podamos impulsar a los chicos A que trabajen Perfecto Importante No en la famosa jornada reducida Nosotros apuntamos a que ellos tengan La misma responsabilidad Inclusión real Exacto Ah, sin duda La misma responsabilidad que los chicos Con la misma carga horaria Y que a eso apuntamos Por suerte también tenemos como un avance Como sociedad de concientización Respecto a la inclusión laboral A varias instituciones Están abriendo las puertas A dar posibilidades Creo que eso ayuda El Café Posible Total Unos sponsors Que se han sumado con nosotros también Y ellos también están impulsando Por supuesto El tema de inclusión laboral Sí Y que sí tenemos Y esta semana se han comunicado Muchas empresas con nosotros Para Ah, muy bien Sí, muchísimo Excelente Me encanta Así que bueno Después del torneo Nos enfocaremos en eso Y bueno El torneo es el primero Que se saca en Mendoza Así que también estamos muy contentos Por eso Son cuatro fechas Son Cuatro días Son 26 partidos ¿Y dónde juegan? En el Polimeni En el Polimeni ¿Y se puede ir uno? Digo como espectadora Presencial Libre y gratuita Hacer el aguante A los chicos de Mendoza Yo quiero mi camiseta Chicos Para estar ahí Una lenta Vamos a pintar de verde Clarice Ahí nos vamos a hacer las líneas Acaba verdes En la cara Para ir alentarte ¿Te parece Benja? Sí Me gusta Me encanta Están todos invitados Libre y gratuita El viernes A las 17 horas El primer partido Inauguramos nosotros Con Empate Córdoba Con nuestra filial Y ahí damos comienzo A todos los días Son 26 partidos en total Las finales El lunes A las 17 horas Muy bien Como para que vayan A darle un marco importante A los chicos Y apoyarlo Seguro Y lo que tiene que hacer bonito Es un deporte Que junta Para que vayan en familia Son jornadas largas Así que Poder ver un montón Un montón de partidos Viene la mayoría De los chicos De la selección Equipos De futsal Entonces ahora Empezar a federalizar Nosotros tenemos chance De poner a uno ahí También hay un detalle Que bueno La universidad de Mendoza Nos está apoyando Ellos van a poner Una carpa de kinesiología Para estar preparando Constantemente a los chicos Durante los partidos Antes y después Y van a hacer Un trabajo de campo Con los chicos Porque bueno Tenemos que aprovechar Que justo es una muestra Importante De personas con síndrome de Down Que son deportistas Entonces le van a hacer Todas las evaluaciones Que le hacen A cualquier deportista Profesional Y esto nos va a servir De base de datos Va a ser la primer Base de datos Argentina De deportistas Con síndrome de Down Importante Con respecto a las medias Presidencialidades Es buenísimo Exacto Buenísimo Y la idea es mostrar Cómo el deporte Ayuda a las personas Con discapacidad En este caso El síndrome de Down Vos Benja Cómo lo vivís esto De jugar al fútbol Qué es lo más bonito Que te trae a vos Me gusta hacer todo A mí Sí Te pone muy contento Volvés feliz A tu casa Después de jugar Sí Tengo que estar contento De ahí en mi casa Y ¿Volvés cansado? No ¿No? No Tiene aguante Se la banca Muy bien Muy profesional Te la rebanca Sí, obvio Pero feliz Por haber compartido Con los amigos Se matan de risa Comparten un buen momento Mirá que ahora El panche escuchó Te hace correr más Upa Escuchó el entrenador Que no se cansa Estamos en problemas ¿Cuántos días vas a entrenar? ¿Cuántos días vas a entrenar? Cinco días voy a entrenar El miércoles Y martes tengo polimene Muy bien Martes y miércoles Y jueves Y viernes El viernes y el sábado Entrenamos los martes en el polimene Y que entrena el grupo de grandes Que son los que van a participar en el torneo Miércoles y viernes en el liceo rugby club De paso darle un saludo a la gente del liceo Que nos ha tratado de 10 Excelente Ahí están todas las categorías Y el sábado la universidad masa También saludar a la universidad masa Que nos da el apoyo para darnos la parte deportiva Y ahí entrenan también los grandes Que son todos los que están encarados para el torneo Buenísimo Digo, para la gente que se quiera sumar Capaz que hay familias viéndonos en este momento Y que quieren llevar a sus chicos Y que se sumen en empate En las redes sociales Mensajito y directamente Exacto Coordinan a través de ese medio Sí, así es ¿Vas a hacer muchos goles este fin? Sí, todo semana voy a hacer muchos goles Claro, venga a dedicar un gol ¿Van a ir dedicados a alguien en especial? ¿Alguna muchacha bella? Sí ¿Del turno tarde? Sí ¿Sí? Sí Le vamos a mandar un beso así ¿Podemos saber el nombre o lo dejamos en secreto? A mí me han dicho que es la más linda La más linda de la escuela ¿Puede ser? ¿Es verdad que es la más linda? Más linda Ahí está, le mandamos un beso entonces Ella sabe, ella sabe para quienes No hace falta ni que digamos de quién se trata Porque me parece que Quiero invitar a mi chica de turma de andares La viene, el torneo ¿Ah, la invitamos? La invitamos, claro Tiene que estar en la tribuna sí o sí Para darte suerte, ¿o no? Sí Vos si la ves ahí del público Decís, esto es para vos ¡Pum! Y haces un gol Sí Está hecha la invitación, ¿eh? Ella sabrá Ella sabrá Chicos, desde Empatia Dom Están abiertas las posibilidades también me imagino Para que se sumen gente a nivel esposo, económico Eso sirve, ¿no es cierto? Igualitarios De hecho, el torneo fue posible gracias a los sponsors Realmente nos dieron una ayuda enorme Si no fuera por ellos, no sería posible Fue un trabajo a pulmón De caminar, de hablar con un montón de personas Para ver de qué manera podían colaborar Así que bueno, les agradecemos a todos Porque si no fuera por ellos, esto no sería posible Sin duda El municipio de Guaymadre nos ha dado el alojamientos Para todos los chicos Muy bien Y la Muni y la Cera es impagable Todo lo que nos han dado Cada vez que le ponemos un proyecto Es algo que viene a través de los años Este es como la frutilla del postre Pero nos han apoyado en todo Y nos han dado posición profe para que nos ayuden Marquito que también trabaja en la Cera Está a disposición, es parte del cuerpo técnico Así que más que agradecido Sí, sobre todo eso Como lo que nos gusta a nosotros mucho Es que más allá de la bandera política O sea, ellos estemos donde estemos Van Van más allá de eso No nos importa Y eso es A ver, muy valorable Y es algo que Que es ejemplar Me parece, ¿no? Sí, claro Porque esto es algo que nos debería interesar a todos ¿Y siguen necesitando voluntarios? ¿Podría colaborar en los entrenamientos y demás? Siempre Siempre Perfecto ¿Y qué tareas van a hacer esas personas? Y depende del perfil del voluntario También tenemos una evaluación del perfil Si es de comunicación Entraría Nadine La parte deportiva Tenemos a nuestros coordinadores deportivos Que es de MUF Son todos unos chicos Que tienen un montón de empresas Y encima nos apoyan a nosotros Nos ayudan Nos han dado una contención impagable Ellos también hacen la parte del perfil También tenemos la parte de recursos humanos Por el manejo del voluntariado Entonces la idea es empezar a profesionalizar Empate cada vez más Cosa de que sea más prolijo Y podemos llegar a más lugares La idea es captar la mayor cantidad de chicos posible Bueno, todos los éxitos para este fin de semana A romperla El equipo de Mendoza Nosotros desde Cali Vamos a estar mandando Mostramos la camiseta Esta es la camiseta Chicos Por la que hay que alentar Y dejarlo todo Estos son los colores ¿Ok? Bueno, toda la suerte Para Don Para empate Este fin de semana Estamos viendo Las redes sociales Justamente para que vayan a seguirlos A brindar su apoyo A dejar cualquier mensaje Consulta Que pueda haber quedado Pendiente de esta entrevista Y toda la información para sumarse A este torneo tan bonito Es el argentino Para personas con síndrome de Down Que van a estar jugando al futsal Y van a estar haciendo muchos goles ¿O no? Sí Me encanta Me encanta Benja Sos un copado Tenés toda la onda Y me gusta como Como encaras todo Con esa mente positiva Decir nosotros Vamos a ganar Nosotros lo vamos a Dar todo La vamos a romper ¿O no? Que es así Sí Pues ganamos Mucho Eso sí Muy bien Nada más Y a disfrutar Que eso no es importante A divertirse muchísimo Me divertimos un montón ¿Le mandamos saludos a los chicos del equipo? Porque se te van a re enojar Si Se hizo la estrella Fue a la tele Y no nos mandó saludos al resto del equipo Les mandamos un beso ¿Cómo se llaman los chicos? Eh... Los que te acuerdes El tanque Bien El tanque de Emma Y Emma El Lucas Lucas Y Tommy Y Tommy Perfecto Y Sandy Y Juli Y Juli Y se me lo ponían todo ahí El Juli ¿Hay un capitán en el equipo? El Mario Estamos en proceso Eso es parte del cuerpo técnico Con esta mentalidad positiva así Con ese empuje me parece que acá tiene que estar el capitán Lo que pasa es que hay varios Me gustaría ser capitán Hay varios perfiles igual que el Ben Bueno, me encanta Me encanta Yo voy a hacer todo lo posible porque vos seas el capitán Sí Re banco Chicos, gracias Gracias por venir Para nosotros es un placer poder darle discusión a Empate, a Dom Y también este evento tan bonito Y que sea con todos los éxitos Todo lo mejor chicos Gracias por leer Un placer Un placer tenerlos acá